Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en vivo a través de Noticias Generación News. Bueno, la noticia que tenemos en el día de hoy es una noticia que nos afecta a todos porque yo creo que en su mayoría, todos de alguna forma u otra, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook. Por supuesto, el 100% de las personas que están viendo este video tienen Facebook o por lo menos conocen a alguien que tiene Facebook y por eso es que está viendo la noticia. Vamos a analizar esta noticia en este momento de lo que está ocurriendo en Brasil. Para ello tengo de Noticias Generación News a Dania Alexandrino y Jimmy Nieves. Dania, buenas noches. Buenas noches, Ray. Buenas noches para todos los amigos de Noticias Generación News. Después de unos días alejadas, aquí estoy nuevamente. Así mismo, Dania, estuvo en El Salvador. ¿Qué tal allá en San Salvador? Está, fíjate, muy chévere. Quedé sorprendida con el desarrollo que hay en San Salvador, pero sobre todo quedé sorprendida con el calor humano de los colegas salvadoreños que me recibieron en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores. Así que estuvo muy buena la visita por allá. Qué bueno eso. Jimmy, buenas noches. Buenas noches, Ray Cruz y todos los amigos de Noticias Generación News que nos están acompañando hoy viernes. Me imagino que algunos tomándose una copita de vino, escuchando los temas interesantes que tú siempre tienes aquí. Por lo menos, exacto. Algo, algo tiene, algo tiene que haber. Bueno, señoras y señores, quiero tocar este tema que estamos hablando en el día de hoy. Esto no, los diferentes medios, no muchos medios han tocado esta noticia, pero sí es algo que a todos nosotros de alguna forma nos preocupa, porque la mayoría de nosotros tiene WhatsApp, WhatsApp. Mire, WhatsApp ha bloqueado cientos de miles de cuentas en Brasil. Estamos hablando de sobre 100.000 cuentas en Brasil. Y yo le voy a decir por qué lo están bloqueando. Lo que está diciendo WhatsApp es lo siguiente. Y Facebook. Estas cuentas que bloquearon contienen spam. Spam es como mensajes no deseados, ¿verdad, Ania? ¿Algo así? Eso es así. Spam es mensajes no... En nuestros... En nuestros correos electrónicos tenemos un folder que se llama Junk Mail o Spam Mail. Son los mensajes que no queremos recibir. Así es. Bueno, pues ellos están... Facebook tumbó o WhatsApp tumbó 100.000 cuentas. Dicen que tienen mensajes no deseados y mala información... Misinformation, que eso debe ser como desinformación. Desinformación sobre política. Mira esto, qué interesante. Facebook dice que es spam. El spam uno lo puede entender. Es cuando te empiezan a llegar correos o mensajes no deseados. Pero mal es desinformación. Alguien tiene que decidir, oye, esto es información correcta o esto es desinformación. De hecho, muchos de los que nos están viendo podrían decir, bueno, esta página da desinformación o CNN da desinformación o Fox News da desinformación porque eso va más al criterio de la persona. Aunque sí, hay casos que sí se pueden probar. Pero ellos lo están haciendo cercano a las elecciones del 28 de octubre que son unas elecciones bien cerradas en el país más grande de Latinoamérica. Ahora, Dania y Jimmy, de casualidad, de casualidad, las cuentas que están bloqueando son cuentas que tienen que ver con la campaña de el candidato presidencial de la derecha. Su nombre, y espero mencionarlo bien, es Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Ok. Da la casualidad que le están bloqueando cuentas que traen mensajes de Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque la izquierda alega que esos mensajes han sido pagados, que han sido mensajes que se han llevado con unas aportaciones económicas. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué le parece el que WhatsApp esté bloqueando cuentas por misinformation o por desinformación y que esté bloqueando a una gran cantidad de personas en Brasil? ¿Esto es algún tipo de control? ¿Con quién tú quieres comenzar? Voy a comenzar con la mujer, Dania Alexandrino. Con la dama. Con la dama. Mira, para mí no es ninguna sorpresa, Ray. Porque hemos visto en más de una ocasión que las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y ahora pues WhatsApp, han estado manipulando y censurando todas las campañas o todo lo que llamamos la retórica, el speech de la derecha. O sea, cuando alguien, y esto se ha visto en repetidas ocasiones aquí en los Estados Unidos, como para poner ejemplo, puedo mencionar a algunas personas que en sus redes sociales continuamente hablan a favor del presidente Donald Trump y se han quejado, han hecho quejas y querellas con Facebook. Una de esas son las negras Diamond and Silk, que son dos mujeres, son comediantes y se pasan hablando a favor de Donald Trump. Y no solamente que le han bloqueado y han censurado mucho de su contenido, sino que cuando ellas tuvieron que comparecer ante el Senado, ante el Congreso, y cuando citaron a Mark Zuckerberg de Facebook, porque obviamente ellas eran una de esas mujeres que estaban siendo censuradas. Así que a mí no me sorprende, especialmente que después de la primera ronda, Jair Bolsonaro, la brecha entre Jair Bolsonaro y Jadid, que es el candidato de la izquierda, que dicho sea de paso, es el candidato que escogió Lula da Silva, el expresidente, quien está preso por corrupción, no por santo, por corrupción. Pues Lula da Silva se estaba postulando, pero al estar preso, obviamente no podía seguir postulándose a las elecciones y escogió a Jadid como su candidato. Y Jadid, la diferencia en la primera vuelta entre Jadid y Bolsonaro fue bastante amplia. Lo que pasa es que van a una segunda vuelta porque Bolsonaro como que no alcanzó más del 50% de la votación. No obstante, obtuvo, me parece que fue un 48%. Pero, y por eso a mí no me sorprende que estas estrategias sean adreves, sean a propósito para censurar y evitar que el mensaje de Bolsonaro siga llegando a los brasileños. Ok, ahora te pregunto, Jimmy Nieves, en este caso, ¿verdad? Como comunicador, hay algo en Estados Unidos, claro, no sé cómo funciona allá, me imagino que también allá habrá alguna red de comunicaciones, pero aquí en Estados Unidos hay algo que se llama la Comisión Federal de Comunicaciones, la Federal Communication Commission. Las redes sociales no son controladas por la Comisión Federal de Comunicaciones y prácticamente está a merced de las compañías privadas decir qué pasa o qué no pasa. En este tipo de censura que estamos viendo en Brasil hacia lo que tiene que ver con la derecha, ¿hay alguna forma de solucionarlo en algún momento? ¿Tendrá que el gobierno entrar a controlar las comunicaciones? ¿Cómo será? Bueno, en este caso, como dijiste, es un caso que es complicado porque la censura, si es que hay alguna, y estas reglas no son reguladas por un ente gubernamental o un ente que sea imparcial, que sea neutral, sino por la misma compañía. En otras palabras, Facebook o WhatsApp decide las reglas del juego y cuando tú tienes ese poder, tú puedes mover la vara para donde quieras, porque realmente tú tomas la decisión y no hay nadie que te regule. Y eso es algo que es un poco complicado de poder controlar. En Brasil, pues, mucho conocimiento de cómo se hace la comunicación. Una compañía como WhatsApp o Facebook o estas redes sociales que no están, y que además de que ellos deciden las reglas, ellos son los que se autorregulan, no están regulados por un ente gubernamental de los Estados Unidos, simplemente son negocios que todavía no hemos llegado a ese punto, que se han comenzado a regular por muchas cosas, porque también hay quienes alegan que esas redes no fueran creadas con el propósito de ciertas regulaciones, porque fueron creadas para que se hiciera, ¿verdad?, el que era la libertad de expresión plena. Pero si vamos a ese punto de la libertad de expresión, en estas situaciones podría estarse entonces violando eso mismo que ellos alegan, que no tendrían regulaciones de entes exteriores o gubernamentales, porque entonces intervendrían con su concepto de un medio de libertad, plenamente de libertad de expresión. Claro, pero ya en las redes sociales... Ellos están leyendo contra su retórica. Exacto, pero ya en las redes sociales no hay libertad, porque fíjate qué casualidad. Vamos a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos anuncian el bloqueo de unas cuentas fantasmas, que ellos les llamaron, que supuestamente intervinieron con las elecciones de Donald Trump. Entonces, ya comenzaron también a poner una palabra que se llama, una frase que se llama hate speech, mensaje de odio. Hate speech, mensaje de odio. Entonces, basado en esa regla, ellos comenzaron a bloquear cuentas que tiraban lo que ellos calificaban como un mensaje de odio. Aunque no fuera de odio. Aunque no fuera de odio, lo que ellos calificaban como un mensaje de odio fue lo que comenzaron a bloquear. ¿Qué pasa? Ahora, ellos usaron dos nuevos términos, spam y misinformation. Y yo quiero, yo creo que ustedes... Y no usaron su narrativa de mensaje de odio que venían usando durante todo ese tiempo. No, 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 no. Yo quiero decirle a la gente que nos está viendo algo, porque ustedes piensan, bueno, esto es una teoría que se están inventando estos tres. Mire, cuando el huracán Matthew, el huracán, el huracán María, perdón, el huracán Irma primero y Irma primero, nosotros pusimos un video de una joven que estaba en las Islas Turcas y no tenía agua. Y ella estaba pidiendo un grito de ayuda. Pusimos ese video en cuestión de días. Ese video ya tenía tres millones de views. Ya estaba regado en todos los mensajes de texto. En todos los mensajes de inbox. Facebook, durante nuestra cobertura de María, bloqueó nuestra transmisión. Sin derecho a apelar la decisión. Simplemente dijo, esta página viola nuestras políticas. Así fue, simplemente así. O sea, que fue de manera arbitraria, sin ninguna oportunidad. Sin ninguna oportunidad. Y tú, ajá. ¿Y qué tú vas a hacer? Demandar a Facebook. Tú no puedes hacer eso porque tú no tienes, uno no tiene el dinero para eso. Entonces, pero Facebook tiene un control sobre el contenido. Y ahora, lo que yo les pregunto a ustedes, y les pregunto a Dania en este momento. Dania, ¿por qué Facebook querría controlar unas elecciones en Brasil? ¿Por qué querría controlar unas elecciones en Brasil? Bueno, porque tienen ideales socialistas. Y déjame decirte, Ray, que no solamente Jadid es socialista. El gobierno actual de Brasil es socialista. Michel Temer fue el vicepresidente de Lula da Silva, quienes son del Partido Socialista. Lula da Silva, digo, perdón, de Lula da Silva, no, de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff tuvo que renunciar a su cargo como presidenta por vínculos de corrupción. Bueno, o sea, en América Latina, particularmente en Sudamérica, hay un germen de corrupción asociado con una compañía constructora que se llama Odebrecht. He dicho sea de paso que Eko Fujimori salió de la cárcel en el día de ayer, me parece que fue la hija de Fujimori en Perú, precisamente por las mismas acusaciones. O sea, y estamos hablando que la gran mayoría de los que han recibido han sido acusados de corrupción en Sudamérica. Están todos vinculados a los partidos socialistas. Cristina Fernández de Krishna, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, que renunció en diciembre del año pasado. Digo, en diciembre no, este mismo año, a principios de este año. Lo que pasa es que indultó a Fujimori en diciembre del año pasado. Estamos hablando que Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, también se mencionan que lo están investigando por los mismos cargos de corrupción con la compañía Odebrecht. O sea, estamos hablando que todo el cono sur tenía el germen de la corrupción vinculado al socialismo, metido hasta 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 home plate. Incluso de Nicolás Maduro se ha mencionado muchísimas veces sus vínculos con esta compañía Odebrecht. Pero qué pasa? Facebook no le conviene decir eso. Facebook como tiene esos ideales. Sabemos todos que los millonarios de 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 allá de Silicon Valley y de Hollywood. Ellos ellos están como que la palabra en inglés es oblivious, como que están ausentes, como que no entienden. Ellos están desconectados de la realidad de Latinoamérica y desconocen de estos vínculos socialistas, de esta corrupción. Entonces, pero ellos tienen estos ideales socialistas porque se creen que estos gobiernos son los que benefician al pueblo. Bueno, y no es así. Déjame comentar, Jimmy, déjame comentar algo, porque necesito ir resumiendo, ir este poniendo al día a la gente que está entrando nueva. Los amigos que están entrando nueva, que nos dicen nuevo, que nos dicen de qué están hablando. Voy a decirle exactamente de qué estamos hablando. Varios medios reportan la siguiente noticia. WhatsApp ha bloqueado cientos de miles de cuentas en Brasil y de mensajes de Facebook que contienen spam o que spam son mensajes no deseados o misinformation, que es desinformación y otro contenido político que podría afectar las elecciones en Latinoamérica, dice dice la noticia. Tenemos tecnología para detectar spam y para identificar cuentas con movimientos anormales. Usó un spot person, un portavoz de WhatsApp escribió en un email. Estamos tomando acción inmediatamente y medidas legales para prevenir que compañías estén enviando mensajes masivos vía WhatsApp y estamos bloqueando estas cuentas asociadas con estas compañías. Facebook, escuchen esto, escuchen esto, escuchen esto, que esto les va a sorprender a ustedes. Facebook hizo un war room, un cuarto de guerra. Mira lo que tiene Facebook, un cuarto de un cuarto de guerra para erradicar la desinformación y el mensaje de odio y otro contenido dañino durante las elecciones de Brasil este mes. Esto es una prueba, mira lo que dice la nota, esto es una prueba de los cuarteles de la social network para las elecciones de medio término en los Estados Unidos este año. Cuando la compañía dice que también va a bloquear la información falsa. Brasil tiene elecciones en octubre 28 y el candidato de la izquierda, Fernando Haddad, ha denunciado que la derecha, el candidato de la derecha, tiene vínculos con compañías que han estado pagando los mensajes masivos a través de WhatsApp y redes sociales. Pero mira qué interesante, Facebook por sus pantalones decide qué mensaje es desinformación y qué mensaje es mensaje de odio. Lo que yo le, y qué casualidad, que todo lo que es mensaje conservador o mensaje de derecha, Facebook lo cataloga mensaje de odio y está simplemente cerrando cuentas. Es así, es así, es así, no te puedo debatir. Daniel y Jimmy, Daniel y Jimmy. ¿Ustedes ven, ustedes ven en algún momento, ya que estas redes son los más poderosos medios de comunicación y lo estamos demostrando esta noche? ¿Ustedes ven en algún momento que la libertad de expresión se acabe o qué va a pasar? Bueno, la libertad de expresión no se va a acabar porque es una protección constitucional, claro, a menos que se monte un socialista en el gobierno y le entre en sus loqueras de querer trastocar la constitución, como hizo Hugo Chávez en el 99. Pero eso es un tema para otro día. Sí, y para eso tendría que tener el Congreso también de su parte. Tendrían que tener dos terceras partes del Congreso. Pero miren esto, pero miren esto, Daniel y Jimmy. Más, el medio de comunicación más importante en Latinoamérica y en Estados Unidos también, son las redes sociales. Y son dos, YouTube y Facebook. Y el tercero... Bueno, podemos decir en el mundo. Sí, pero vamos a hablar de... Pero hablando de Latinoamérica y el tercero podría ser Whatsapp. Whatsapp. Sí. ¿Qué pasa? Estamos a merced de que una compañía decida, si yo mañana mando un mensaje diciendo a alguien, no abortes, dale la vida a este niño. Facebook puede decidir. Esto es un mensaje de odio. Vamos a cerrarles. Bueno, ya ha pasado eso. Ya ha pasado, exacto. Ok, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque según el criterio de ellos, ese tipo de mensaje es un mensaje de odio porque atenta contra el derecho de las mujeres de decidir en cuanto a esas cosas. Sí, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Jimmy y Dania, ¿qué vamos a hacer? Es un poco complicado. Sí, exacto. Vas a hablar tú, Dania. Deja los topos a mí. Mira, tranquilízate. Exacto, Jimmy. ¿Qué pasa, Jimmy? Ah, disculpa, disculpa, sigue, Dania, sigue. Más respeto. Más respeto, más respeto. Dale, habla, explica. Mira que tú estás invitado aquí porque este es el segmento de Dania. Ah, sí, ok, disculpa, adelante, adelante, señorita. Dale, dale, termina. No, se me olvidó lo que iba a decir. No, no, adelante, adelante. Bueno, pues entonces, les hago una pregunta, les hago una pregunta entonces a ambos, ¿verdad? Porque estamos viviendo, mira, hay una persona que nos escribe aquí, Batista Naubaner. Bueno, el mensaje ese, yo no sé por qué, por alguna razón, se tiene una traducción automática en inglés y dice que Facebook... No, porque lo escribió en portugués. Bueno, Batista, desde Brasil, dice, Facebook bloqueó las cuentas por los fake news lanzados por Bolsonaro, lanzados por Bolsonaro contra ADAT. Esta acción podría afectar las elecciones o que afecta la ley electoral de Brasil. Ahora, la pregunta es, ¿quién decide lo que es fake news? Eso es correcto. Vas tú, Dani, o voy yo. Dale, dale. Esa pregunta es muy difícil porque eso es un comité interno de Facebook, que ellos tienen el poder de decidir qué es fake news y qué es desinformación. Y muchas veces, pues eso también es de acuerdo al criterio personal de cada individuo. Y muchas veces tiene que ver con sus inclinaciones políticas también, como lo hemos visto en muchas ocasiones, como en el caso que tú nos presentaste, de que alguien diciendo un mensaje en contra del aborto, quizás no pasa porque es considerado... Mensaje de odio. Fake speech, que es mensaje de odio. Y es algo que es dificilísimo de controlar porque ahora mismo el gobierno no regula lo que pasa en Facebook y ellos tienen el poder de decidir lo que van a hacer. Ellos son su propia entidad autorreguladora. Pero ampliando en lo que dijo Dania, ¿verdad? Yo no soy, como dijo Alexandria Ocasio, un experto en geopolítica, pero me gusta como hobby tirar páginas para la izquierda. Y yo lo que creo es que todo este movimiento de censura a un sector, ¿verdad? En este caso a la izquierda y a la derecha y favorecer a la izquierda, tiene que ver, y esto es una teoría que voy a tirar la piedra lejos, tiene que ver con el movimiento socialista demócrata de los Estados Unidos. El experimento, lo que yo digo, el experimento. El socialismo es un sistema que hasta el día de hoy no ha funcionado en ningún lugar. Este nuevo movimiento socialista demócrata aseguran que en esta ocasión ellos van a tener la fórmula bien hecha que va a resultar el menú. En esta ocasión sí va a funcionar porque va a ser diferente y están diciendo unas cosas, ¿verdad? Están prometiendo unas cosas. Y lo que pasa en Latinoamérica es que después de varios gobiernos radicales de derecha hicieron mucho daño, toda la región empezó a moverse, no toda la región, gran parte de la región hacia una fórmula distinta que le trajera una respuesta, una esperanza ante todo lo que estaba pasando. Pero en cada uno de esos lugares, y te puedo mencionar una lista de lugares, el experimento falló de nuevo. Entonces, los socialistas de este nuevo movimiento socialista democrático de los Estados Unidos pierden credibilidad porque ¿con quién se van a comparar? ¿Con Venezuela está fallando? ¿Con quién se van a comparar? ¿Con El Salvador? ¿Con quién se van a comparar? ¿Con Brasil? O sea, lo que quieres decir es que necesitan implementar un sistema que sí funcione. Necesitan tener ejemplos de que el sistema ha funcionado en algún lugar. Aunque sea en Brasil. Comienzan con la narrativa de mencionar, ante esa escasez que no hay nada que ha funcionado, a mencionar los países nórdicos. Señores, dejen esa copella romántica. Los países nórdicos no son sistemas socialistas, son sistemas capitalistas. Dicho por los mismos gobiernos que le han quitado esa retórica a Bernie Sanders. Le han dicho, no, eso no es así Bernie. Y lo han dicho ellos y existen videos y pruebas. Son países que son capitalistas con programas sociales y unos altos impuestos para poderlos mantener. Que en algunos de estos países es 40% que te sacan de tu cheque cuando trabajas. ¿Y quién se motiva a trabajar en un lugar donde te sacan 40% de la narrativa de mencionar? Ante esa motivación para que no hay nada. Y 20%, casi 20% de consumo. Son 60% de contribuciones que te sacan al final del día, señor. Y aunque no son países socialistas, este bloque nórdico que ellos tanto mencionan, ellos lo mencionan porque simplemente no tienen otro ejemplo para mencionar. No hay otra cosa, no hay, en ningún sitio ha funcionado. Y ante esa realidad pierde credibilidad el movimiento. Es un riesgo darle otra oportunidad a algo que en todas las ocasiones que se ha intentado ha fallado. Ok, pregunta, pregunta, pregunta ahora que te hago, Dania. La mayoría de las personas entiende que el candidato de la derecha en Brasil va a ganar las elecciones. Estamos hablando de Bolsonaro. La mayoría de las personas entienden que va a ganar las elecciones. Eso colocaría otro gobierno de derecha en Latinoamérica. Correcto. ¿Tú entiendes o tú piensas que la razón por la que Facebook está bloqueando los mensajes de Bolsonaro es para hacerlo perder? Mira, yo creo que, honestamente, yo me atrevo a decir que sí, Ray. ¿Por qué? Porque es como Jimmy está diciendo. Yo, honestamente, y yo no creo en teorías de conspiración ni nada de eso, pero yo hasta cierto punto tengo que darle cierta validez a lo que Jimmy está diciendo, a la teoría de Jimmy, de que de alguna manera el partido, el ala democrática, el movimiento este de Democratic Social, que no es otra cosa que un disparate, una contradicción, una paradoja, debe estar de alguna forma detrás de esto para que puedan mantenerse la izquierda en Brasil y así poder demostrar de que, pues, América Latina no está todo perdido con el socialismo. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque, ¿qué pasa? La mayoría del cono sur se ha ido alejando del socialismo. En Argentina tenemos a Mauricio Macri, que es de centro derecha. En Chile tenemos a Sebastián Piñera, que también es de derecha. Tenemos, o sea, es una serie de, en Colombia, Iván Duque, que también es de derecha. O sea, que poco a poco el cono sur se ha ido moviendo. Todo está cambiando. Todo ha ido cambiando. Entonces, si Brasil, que es el país más grande de Sudamérica, también hace ese split, ese cambio de movimiento, entonces eso, eso estaría yendo en contra del mensaje que ellos están tratando de llevar en los Estados Unidos, de que ese es el movimiento correcto. Ese es hacia donde nos debemos dirigir. Porque, Ray, Ray, perdona que te interrumpa, Dania, disculpa. Ray, si tú me estás, si yo te estoy vendiendo algo y a la mayoría de los que han usado mi producto no les está funcionando y están cambiando, vamos a decir que yo soy un proveedor de Internet y te estoy ofreciendo que es el mejor Internet del mundo, que tiene la mejor velocidad, pero los clientes que yo les he llegado, a ninguno de ellos les está funcionando. Es una porquería, no está funcionando, el Internet se está poniendo lento y están cambiándolo, están cambiándolo. ¿Cómo yo te convenzo a ti de que este servicio, verdad, que todo el mundo lo está rechazando porque no le ha funcionado a nadie? ¿Cómo yo te convenzo a ti de que me lo compre? Tratando de hablar mal del otro. Está bien, pero exacto, exacto, exacto. O censurando, exacto. Bueno, en este caso, pero en este caso, Ray, yo no estoy hablando ni del caso de Brasil, estoy hablando del movimiento socialista democrático en los Estados Unidos. ¿Cómo este movimiento le vende al pueblo norteamericano ese sistema que sigue fallando? Y en Latinoamérica todo el mundo está cambiando, está saliendo del socialismo porque el experimento sigue fallando una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo ellos convencen al pueblo norteamericano de que eso va a ser la solución para esta nación? Bueno, dice Bob Candelaria que nos escribe por aquí y queremos abrir nuestra línea telefónica 305-900-4541. Ustedes nos pueden llamar al 305-900-4541. Es la línea que tenemos disponible en este momento. Mírela ahora, va a salir en pantalla. Usted la va a ver ahora que va a salir en pantalla en este preciso momento. Este momento es 305-900-4541. Ahí está el número 305-900-4541. Bob Candelaria dice Brasil quiere salir del socialismo, por eso apoyan al PSL, el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. O sea, es lo que lo que dice. Enrique Montejo dice, sí, se está viviendo un ataque a la libertad de expresión. Lirian Torres dice, con todo el respeto, pero ustedes qué información al pueblo, el gobierno, los tienen controlados para que no digan muchas cosas, dice ella. No sé de quién habla. Bob Candelaria dice, el sistema es un mal no solo americano, es del mundo entero. Ok, yo ahora opino, como comunicador también, que es bien peligroso lo que nosotros estamos viviendo. Y recientemente lo vimos en Estados Unidos con Alex Young, aquí en YouTube, Facebook, Twitter. Y no solamente YouTube, Facebook, Twitter. Él recogía dinero hasta por PayPal y PayPal le bloqueó su cuenta. O sea. Este es el de Infowars. El de Infowars. Ok. Que es una persona de derecha. Y muy controversial, muy controversial. Y de derecha, completamente de derecha. Pero, pero, aunque es bien controversial. Pero, pero, Ray, hay que recordar que, hay que recordar que, hay que recordar que él, él fue muy fuerte también con Bush. Y con sus teorías de conspiración sobre las torres gemelas y todo eso. Pero, pero fíjate una cosa. Lo que, lo que te digo es que, él es una persona de derecha, bien controversial, pero no es tan controversial como gente que yo he visto en televisión, como Helen, como Rosanne, la otra. O sea, no es tan controversial como Madonna. Es controversial. Entonces, le llegó un momento, y yo no necesariamente tengo que estar a favor de todo lo que él dice. Pero, Facebook, YouTube, Twitter, todos le bloquearon sus cuentas. Y él, cuando decidió irse a través de su página web y pedir donativos, y la gente le empezó a dar donativos, PayPal le cerró su cuenta. Y en un momento, donde el medio de comunicación más grande de esta nación es, son las redes sociales, el que exista un bloqueo de tal forma a cierto contenido es bien peligroso. Pero mire, sumamente peligroso. Así es. Y eso mismo. Están atentando contra la libertad de expresión, que es un derecho constitucional del más disparatero, aunque el tipo sea un disparatero. Y si usted se pregunta, ¿por qué Donald Trump tiene tanto apoyo entre sus seguidores? Es precisamente, ¿por qué la izquierda se ha encargado de mostrar una censura que a muchos de derecha le está dando terror? Y si usted se pregunta, ¿por qué hay en este momento un 40% de los hispanos que favorece a Donald Trump? ¿Y usted piensa que eso, como dijo aquella mujer mexicana, periodista Aristegui? Aristegui. Cristina Aristegui. Que ella dijo que eso era contra, que el que los hispanos votaran por Trump era contra natura. Pues mire, hay hispanos que salieron de la dictadura de Argentina. Hay hispanos que salieron de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Venezuela, de la dictadura de Chile, que prefieren un diablo conocido que un bueno por conocer. Eso es lo que, y lo tienen que entender, es lo que está pasando, estamos viviendo en un tiempo de censura. Y lo que estamos viviendo, que está haciendo Facebook, es bien peligroso. Aquí hay gente que le cierran las cuentas porque se ponen a predicar al aire. Y porque si viene alguien y dice, ¿sabes qué? Lo que esta persona está diciendo a mí no me gusta porque está diciendo que los homosexuales no van al cielo. Mire, yo puedo tener una diferencia en si van al cielo o no. Yo pienso, ¿verdad? Ustedes, yo no, yo no, a lo mejor no opino igual que ellos. Yo sí pienso que al cielo podemos ir todos. Pero esa persona, aunque esté diciendo un disparate, merece tener un derecho de expresión. Que Facebook y YouTube, que Facebook y YouTube... La violación de sus derechos es doble, porque se le está violando el derecho de expresión y el derecho de la libertad de religión. Exacto, que Facebook y YouTube no tienen el derecho de bloquear. Mira un comentario que nos dice, Jonás Amaya dice, Estado laigo, la popalanda del viejo. Mira, Jonás, nuestra línea telefónica está abierta. Si tú quieres hacer comentarios, en vez de escribir frases cortas sin sentido y sin fundamento, llámanos, nos llama, es más, yo te prometo que yo me voy a quedar callado, y Jimmy también, y la única persona que va a hablar contigo es Dania. Ese fue Jonás Amaya. Exacto, así que Jonás... Pero en este caso, él dice... Me lo estás echando, Ray, me lo estás echando. En este caso no es el Estado censurando. No, 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 es que Jonás parece que entró ahora y no sabe ni lo que estamos hablando. Jonás, tienes que ver el video desde el principio, porque estás disparando de la baqueta. No, yo, si él llama, si Jonás llama al 305-900-4541, dejamos que Dania se hable con él. ¿Verdad, Jimmy? Eso es peor para él. Bueno, adelante, Dania, adelante, Dania. Oigan, oigan. Dania, ¿qué tú crees de todo esto? Mira, Ray, honestamente, o sea, y como Jimmy dice, yo creo que es hasta peor que una compañía esté escogiendo lo que ellos creen que debe ser speech o no. ¿Por qué? Porque están prácticamente violando la Constitución, violándole los derechos a otra persona, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a todo el mundo, aquellos que quieren protestar y que quieren manifestarse, yo le digo, perfecto, tienes el derecho de hacerlo, pero tus derechos terminan donde comienzan los míos. Por ende, Facebook, WhatsApp, YouTube, el limitarme a mí meramente porque ellos están interpretando lo que ellos creen que es hate speech o lo que ellos creen que es fake news, meramente porque quizás no concuerdan con esa línea editorial. Me están violando los derechos, claro. Y si yo lo demando, pudiese ganar la demanda. El problema es que va a ser algo costoso, un proceso largo, y va a ser difícil poder comprobarlo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Así es. Pero no obstante, no deja de estar mal. Pero la violación de derechos es mucho más amplia, porque no solamente tú estás violándole los derechos constitucionales a una persona porque no lo estás dejando ejercer su libertad de expresión, también estás determinando qué es lo que la gente tiene que ver en las redes sociales y qué tienes que escuchar. Eso es peligroso, eso es peligroso, porque mira... Estás determinando eso y lo estás haciendo porque no te parece. Eso no pasa. Y eso es algo muy peligroso. Vámonos al lado contrario, vámonos al lado contrario. Es como si usted viviera en un lugar donde mañana hacen el festival, el que sea, el de la Virgen del Pozo, el de la Virgen de la Guadalupe, el festival LGBTT, el festival pentecostal, el que sea. O sea, y el gobierno o una compañía decida, oye, ¿sabes qué? Nosotros no creemos en la Virgen, o que ya no va a haber más festival de la Virgen. O nosotros no somos evangélicos, ya no va a haber más festival de evangélicos. O nosotros no creemos en los LGBTT, pues ya no va a haber más festival. O sea, ¿quién es YouTube y quién es Facebook para decidir qué es lenguaje de odio y qué lenguaje va a salir? O sea, yo como usuario, yo, 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 verdad, Ray Cruz, yo tengo tres opciones en Facebook. Like, follow, que es me gusta, seguir o el bloquea o bloquear. Exacto. Y hay otra más, ¿verdad? Quiere decir que si yo de momento veo una cuenta que a mí no me gusta, como a mí me ha pasado, a veces yo he visto gente que digo, ay, Dios mío, ya este me cansa y lo bloqueo. No, ese voto lo tengo yo. Sí. Eso no lo tiene que hacer Facebook por mí. Exacto. El día que Facebook decida que yo voy a ver, primero, me están imponiendo su cultura, que puede no estar yo de acuerdo con ella. Y segundo, está violando un derecho que yo tengo. O sea, y en Brasil lo estamos viendo y le voy a decir a todos ustedes los que nos están viendo, mira lo que dice Omar Villalón. Ningún medio de comunicación tiene derecho de privar tus derechos de expresión. Mari Vargas dice Facebook te manda un mensaje que dice has violado las normas y te bloquea tus videos, tus fotos y te dice que si son fotos y videos normales no te las deja poner. A mí me ha pasado. Bueno, mira lo que a mí me pasó una vez. Yo estaba un día transmitiendo una en mi cuenta personal. estaba transmitiendo los fuegos artificiales del 4 de julio y alguien tenía un radio al lado con música de Elvis Presley y me bloquearon mi video porque salió la música de Elvis Presley. Entonces yo... Por culpa de Elvis Presley. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa eso y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque posiblemente Facebook puede hacer eso en Brasil. posiblemente lo pueda hacer... Bueno, en China no lo hace. O sea... No, porque China controla. Claro. Es que en Facebook no hay Facebook en China. Sí, pero aquí es bien peligroso y yo siento que nuestros congresistas y nuestros senadores están dejando que Facebook haga lo que le dé la gana. Sí. Y ese... Yo no estoy a favor de que el gobierno meta las manos en la empresa privada y... Pues mira, yo sí, Jimmy, yo sí. Pero en este caso, Facebook tiene un poder que es, como yo diría, casi infinito y es peligroso. Jimmy, tú y yo y Dania hemos trabajado en medios de comunicación por mucho tiempo. Correcto. Y hay una cosa aquí que se llama la Comisión Federal de Comunicaciones, Federal Communication Commission. Por más de 50 años, bueno o malo, esa gente han administrado bien las reglas de las comunicaciones. Y nadie ha podido decir, oye, me cerraron una emisora porque yo... Porque mira, aquí se han dicho barbaridades al aire y se les permite y se dejan. O sea, yo creo que el gobierno tiene que seriamente analizar que la Comisión Federal de Comunicaciones rija las comunicaciones a través de las redes sociales. Sí. Porque es el único medio de comunicación que no se somete a la FCC. Aquí se someten los celulares, la radio, la televisión, las compañías de cable, los periódicos y todos tienen que seguir una regla que tú sabes que nosotros... Que tú sabes, Jimmy, que nosotros hemos trabajado en radio y Dania. Y Dania, tú sabes. Tú sabes, Dania, que si aquí una persona manda una carta a la FCC o manda una carta a una emisora y pide tiempo igual porque dijeron algo que le afectó, en la mayoría de los casos se le da el tiempo igual. Eso es así. Porque la FCC primero te exige el tiempo igual, te exige tiempo para las compañías de... para las entidades sin fines de lucro, los servicios públicos, te exige que tú no puedas operar por encima de la potencia que tú tienes, te exige que tú tengas que tener un registro de que tú suenas, te exige que tú no puedas cobrar por la payola, por el contenido de las noticias. O sea, es una regulación bien fuerte donde tú tienes que cumplir con una regla y yo creo que... Y aquí, o sea, la FCC no te puede decir... Aquí hay haitianos haitianos con... En este país, haitianos con estaciones de radio, hispanos con estaciones de radio, evangélicos con estaciones de radio, católicos con estaciones de radio, chinos, portugueses, todo el mundo tiene... De hecho, y si yo estoy en un mercado donde no hay un emisor en español, yo puedo ir al FCC y pedir por cuestión de minoría una licencia para ese mercado. O sea, a ese nivel funciona la Comisión Federal de Comunicaciones y nosotros yo creo que tenemos que ir hacia eso. Dice, en Uruguay también bloqueo por subir fotos, por subir videos con música de fondo. Dice Vox Candelaria. En este caso parece que el... Ah, bueno. Sí, en Facebook, sí. Sí, Facebook, dice Vox Candelaria. Pero es que si por detrás de las redes son socialistas, ¿no crees que no te van a bloquear? Lo que no es de acuerdo con el socialismo. Ok, ¿viste? Vox lo que dice, Daniel y Jimmy, ustedes me gustaría que reaccionen a esto, que todo tiene que ver porque Facebook es socialista. Bueno, y tiene que ver con lo que te estaba diciendo. Facebook no es una red social y no es social solamente porque es una red social. Es que también se inciden hacia el socialismo y eso lo sabe todo el mundo. Y ellos pues están para tratar de empujar esa agenda y dicho por el mismo Zuckerberg que ha propuesto varias medidas hasta de redistribución de dinero. Es una mentalidad de izquierda y socialista. Y como yo te dije, si el experimento no está funcionando en ningún sitio, ¿cómo el Partido Socialdemócrata de los Estados Unidos convence al pueblo de que se trate de algo que no ha funcionado? En la historia del socialismo no ha funcionado. ¿Cómo se convence a la gente de que esa es la solución? Bueno, tengo aquí en línea, en línea no, tengo ahí en los mensajes a Iván, Iván Benjamín Navarro, que hace un tiempo estuve hablando con él en la línea telefónica. Iván, la línea está disponible 305-900-4541. También, Janes Solís, buenas noches, Ray, dice, así que pueden llamarnos, los que quieran opinar en este tema, pueden llamarnos, pueden hablar, gracias a los que nos están viendo desde diferentes partes de Latinoamérica, que nos están también haciendo un comentario. Omar Villalón dice, Facebook no es una red social, es una red a sus intereses. Yo, yo este, de verdad que, que, que lo veo, lo veo así, lo veo así, este, claro, y uno ve y uno empieza a ver y uno, de momento tuve gente que antes tenían un millón de views, ahora aparecen con 100 mil, le esconden el contenido, todo, todo eso, eso yo lo veo. Se le da pulmonía, se caen de momento. Exacto. ¿Qué pasó aquí? Sí. Se le, se le desaparecen los views, se le desaparecen y es como tú estabas diciendo, yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que decidir, este, regular a todas estas redes sociales por, porque se puede llegar al momento que se raye en, en abusar, abusar el, el servicio en el sentido de utilizarlo con, para empujar ciertas agendas, para censurar a otras personas, para limitar y violar los derechos de las personas, como por ejemplo, como mencionamos, la libertad de expresión, como por ejemplo, la libertad religiosa, como por ejemplo, también el derecho que tiene el consumidor de escoger lo que quiere consumir, porque ellos entonces están decidiendo por la gente, ellos son los que saben qué es lo que te conviene, tú no vas a escuchar esto porque yo soy el ente regulador y censurador, a mí no me da la gana que tú lo escuches porque yo sé más que tú, tú no eres lo suficientemente intelectual y verdad, y capaz de decidir lo que tú quieres escuchar. Es como si Netflix te dijera, esta es la película que vas a ver hoy. Exacto. Bueno, Jimmy y Dania, gracias por haber estado con nosotros. Ray, antes de irnos, la gente de Noticias Generación News, disculpa Dania, disculpa. Ray, antes de irnos, yo quiero mencionar que aunque yo creo que sí, que el gobierno debe de alguna manera, o sea, el FCC expandir esta regulación hacia las redes sociales. De hecho, durante la administración de Obama se había contemplado y se había mencionado. ¿Sabes cuál es el problema con eso ahora? De que si hay algún proyecto de ley para poder hacer eso, que adivina qué van a decir los de la demócrata, los socialistas. Que ese es el intento del gobierno para tratar de controlar lo que ellos digan. Lo van a virar para acuartar la libertad de expresión de aquellos que son de izquierda. O sea, ¿por qué se va a hacer el argumento? El huevo o la gallina. Exactamente. Exactamente. Y es una encrucijada. Es una encrucijada y es una situación en donde you're damned if you do and you're damned if you don't. O sea, estamos fastidiados si hacemos algo y estamos fastidiados si no hacemos nada. Así es. Bueno, que compartan el video para que llegue a la gente que la gente tiene que ponerse alerta que están violando los derechos. Compartan el video en este momento. Dice Jonas Amaya Márquez Jonas Amaya Márquez dice una bloguera llamada Damon and Silk fueron a la corte porque dijeron que las estaban callando pero al final no pudieron comprobar lo que decían. Dice él. Yo no sé si ellas fueron a la corte pero ellas fueron al congreso. Ellas fueron al congreso. Ellas fueron al congreso. Esas fueron las dos que yo mencioné al principio. A la corte ellas no fueron. A la corte ellas no fueron. Ellas testificaron en el congreso porque ellas fueron una de varias figuras de redes sociales que se quejaron de que les estaban censurando el contenido porque estaban apoyando al presidente Donald Trump. Entonces cuando citaron a Mark Zuckerberg el creador el fundador de Facebook al congreso pues ellas fueron a testificar al congreso y no es que no hayan probado nada. Ellas sí llevaron pruebas de la cantidad de seguidores que tenían en un momento la cantidad de seguidores que luego no tenían cómo han perdido views y cómo perdieron exposure. Ellas sí llevaron esas pruebas. Lo que pasa es que estaban testificando en el congreso no es un juicio. Al congreso no se va a aprobar nada se va a testificar para que después los congresistas pues tomen acción en lo que están investigando. Dice Voz Candelaria entiendo que por lo menos el fundador de Facebook ya el congreso le tiene el ojo puesto. Eddie de León dice él testificó también en vista él testificó dice Eddie de León pues Facebook ya hace lo que quiere con la red siempre del lado de la izquierda dice dice Eddie. Bueno ahora sí Dania ¿qué tienes mañana en tu programa en Acción 97.9? Bueno Ray mañana en el programa Acción 97.9 estaré echando un vistazo al allanamiento de la torre municipal en el municipio de San Juan Puerto Rico así que a todos aquellos que en algún momento que no son puertorriqueños y que vieron a la alcaldesa de San Juan haciendo sus media tours en los Estados Unidos y que la elogiaron por su guerra con Trump pues sabrán que esta semana el FBI allanó las oficinas de la torre municipal al igual que el cuartel municipal el cuartel general municipal en donde se llevaron cajas de documentos porque están investigando un caso de corrupción y mal manejo de fondos públicos claro no se ha mencionado que la alcaldesa esté vinculada a ello pero pero estamos hablando que es en su municipio así que voy a estar hablando con todo un montón de personas tengo un montón de invitados en el show de mañana así que tienen que sintonizar además de que también hablo una de las primeras entrevistas con el nuevo presidente del Partido Popular Democrático sobre todo este caos que tiene ese partido y el domingo pues voy a estar hablando sobre las elecciones y la importancia de salir a votar haciendo mi cuenta de la elección así es bueno ya ustedes saben ustedes bajen la aplicación de iHeart Radio allí busquen acción 97.9 o pueden buscar las estaciones el formato de noticias y van a encontrar ahí acción y desde las 10 de la mañana horario del este sábado y domingo pueden escuchar a Dania Alexandrino será hasta la próxima semana se cuidan hasta la próxima semana buen fin de semana para todos claro que sí ahí estaban tanto Jimmy Nieve como Dania Alexandrino con nosotros aquí en Noticias Generación News comparta este video para que más y más personas tengan la información que hemos estado dando a la próxima semana Gracias.